¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast de preferencia a un toque. Yo soy Gilberto Galván y en esta ocasión no me encuentro solo. Les traigo un episodio especial, específicamente para hablar de la final del sábado, de la UEFA Champions League, que se va a jugar en Oporto, Portugal, entre el Manchester City y el Chelsea. Pero, como les mencioné, no me encuentro solo. Tengo como invitado el honor de tener aquí a Eduardo Vizcayar, don Vizca, una de las voces más autorizadas para hablar sobre análisis de fútbol europeo que ha transmitido con las cadenas más importantes en habla hispana, como son ESPN, hoy Fox Sports, junto a grandes voces como Luis Omar Tapia, Fernando Palomo y, por supuesto, hoy Ricardo Murguía. Don Vizca, repito, un orgullo tenerlo en este espacio. Gracias por hacerme un espacio en su apretada agenda. Sabemos una semana clave dentro de alguien que cubre fútbol europeo. Primeramente, preguntarle cómo está el día de hoy. ¿Cómo te va, Gilberto? Bueno, un saludo para toda tu gente, para ti. Y, bueno, gracias por invitarme. Lo tratamos de acomodar para que se pudiera hacer, porque, bueno, uno tiene que tratar de atender a los pedidos de aquellos que, bueno, que lo hacen con mucho respeto, con mucha humildad y con mucho sentimiento también. Para mí, conversar de fútbol por ahí no representa nada, pero quizás si para ustedes es algo importante, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Pues yo siempre he dicho que nosotros, los reporteros, los periodistas, somos el filtro de quienes llevamos la información a las bases y buscamos simplificárselo. Muchas veces hoy existe una polémica en redes sociales acerca de que si se sobreanaliza el fútbol o si también se deja cositas de lado. Entonces, el tener a un tipo de este calibre como usted para poder compartirle, llevarle una visión de cómo vemos nosotros que se puede desarrollar el partido más importante de la temporada hablando a nivel de clubes en Europa, pues es tremendo. Bueno, yo, me permite un matiz. Yo creo que somos el nexo entre el evento, el protagonista y la gente. Entonces, después, por eso mismo la gente elige por qué nexo, por qué camino, porque hay múltiples caminos hoy por hoy, encima de todo con tantas opciones. Después, dentro de cada camino, es como que uno va viajando y ve un paisaje a los costados, que cada camino es distinto, y por ahí esas son nuestras opiniones, lo que nosotros le agregamos al recorrido entre el evento, el personaje y la gente. Entonces, por ahí hay veces que o lo decoramos mejor, o lo decoramos al gusto de cada quien, y bueno, pero creo que en sí el recorrido es como si dijéramos la distancia entre Guadalajara y la Ciudad de México, siempre va a ser el mismo, o sea, depende del camino que tomemos qué tan largo sea o qué tan bonito sea el paisaje, pero en el fondo, yo digo que eso. Si uno quiere ir de Guadalajara a Ciudad de México, o viceversa, sabe cómo tiene que unir los dos puntos. Después está en uno qué forma va a utilizar para unirlos. Sí, claro. Bueno, como repito, señores, Don Vizca tiene el tiempo contado, tiene una agenda apretadísima, ¿qué le parece si vamos de lleno con el análisis de lo que va a ser? Tenemos tiempo, 40 minutos tenemos, quédate tranquilo. Buenísimos entonces. Ok, señor. Citizen contra Blues, Guardiola contra Tuchel, dos equipos, uno muy pragmático, otro camaleónico, otro protagonista, otro en donde podemos ver el estilo de juego totalmente definido de Pep, y Tuchel ha metido mano a un super proyecto que yo mencioné, el Super Chelsea, al principio que empezó con Frank Lampard. ¿Qué le parece si me da su visión general de lo que podemos esperar ver en el estadio de Udragao, en Oporto, Portugal, sin meternos tanto en análisis de lleno? Porque esa será la segunda parte, ver fortalecidas y habilidades tanto del City como del Chelsea. Bueno, hablemos entonces un poquito de los proyectos. Yo creo que los dos son proyectos en esencia similares, me parece que uno tiene un poco más de paciencia que el otro. Quizá yo creo que cuando el City o la familia real de Abu Dhabi toma posesión del club, ya no eran los primeros, sino creo que bueno, ya eran los segundos porque después vino la gente, los cataríes con el Paris Saint-Germain. Yo creo que Abramovich fue el primero, él intentó y puso al Chelsea, un equipo que había ganado la Liga, como también había ganado la Liga. Ambos tenían un solo título de Liga, hasta que llegaron estos nuevos patrones. Y ambos sabían que tenían que recorrer un largo camino. Los clubes ingleses, en esencia, me parece que todos han vivido algunos momentos más dulces que otros, pero por ser tan longevo el juego en Inglaterra, me parece que no todos han siempre estado allí arriba. Porque, por ejemplo, hemos visto épocas malas del Liverpool, hemos visto épocas malas del Manchester United, cuando llega Ferguson, un equipo que luchaba para salvarse del descenso. Y estos dos equipos se enfrentaron, si la memoria no me traiciona por última vez, en la segunda división inglesa en 1988-89, cuando ambos ascendieron. O sea, que no es que siempre han estado en la alta alcurnia, y que siempre han tenido grandes aficiones. Sí han sido equipos importantes, porque los dos habían ganado la Liga, la gente del City quizá un poco siempre como contrapeso del United, y bueno, la gente del Chelsea participando del juego en Londres, donde sabemos que, por ejemplo, a la capital le costaba mucho trascender a nivel continental, o a nivel europeo, de hecho, siendo una capital tan futbolera y con tanta tradición, Londres recién consigue su primera Champions cuando la gana el Chelsea en 2012. Entonces, exacto. Roma, por ejemplo, no tiene títulos, hablando de otras capitales, París, Roma, París, bueno, Madrid sí, por el Real Madrid, pero Berlín no tiene títulos, otra de las grandes capitales europeas, y así me parece que Lisboa sí lo tiene, pero a través de Benfica, qué más se me escapa por allí. Pero no, no hay tantas, Moscú, no hay títulos, entonces, bueno, uno saca la conclusión de que estos dos equipos han recorrido ese largo camino, y me parece que mientras el Chelsea lo ha hecho de un modo más volátil, y a la larga se afianza en la figura de un ídolo como Lampard, el City apuesta, después de entrenadores bastante estables de la época del Jeque, como han sido Mark Hughes, Roberto Mancini y Manuel Pellegrini, hasta luego llegar a Guardiola, o sea, fíjate, hay un interinato en el medio, pero hay cuatro entrenadores solamente, y si nos ponemos a repasar la lista de la era Abraham Mui, yo creo que son más de diez, entonces, eso marca un poco los dos proyectos, y a Guardiola le dieron buena cantidad de dinero, pero también le rodearon de todo lo que en Inglaterra le llaman el front office, o sea, la parte dirigencial de todo el manejo del club, con toda gente afina a Guardiola, entonces Guardiola sabía que iba a contar cuando ya llegó con un terreno preparado, él va del Barça después de un año sabático al Bayern, tratando de ganar la Champions, cosa que ahora sigue, intentando, y veremos si lo alcanza, y llega a este proyecto donde él poco a poco, tras el paso de Pellegrini, la semifinal en 2016, creo que poco a poco le fue dando su marca, impone el cambio generacional, lentamente gana ligas, y el Chelsea, bueno, yo creo que como el Chelsea ha ido siempre más a los tirones, tiene esa sanción por parte de la FIFA, que no podía fichar, después ficha todo de golpe, y le costó a Lampard, tras el paso de Sarri, amalgamar un poco todas esas piezas, y creo que también encontrar su propio estilo de entrenador, porque Lampard es un entrenador que recién está en sus primeros pasos, y esa fue la gran diferencia cuando llegó Tuchel, que necesitó muy poco tiempo para armar este equipo, del modo que él lo quería, cambiar el sistema, y creo yo mejorarlo. Sí, retomando ese punto, lo que es también Thomas Tuchel hoy en día como entrenador, se podría decir que es el tipo más metódico, dentro de la pizarra de los entrenadores tops, no solamente alemanes, sino de cualquier nacionalidad, un tipo obsesivo con preparar los partidos, con encontrar diferentes caminos, por si el rival te pide un contexto distinto, poder apretarlo, o poder cambiar el rumbo del mismo encuentro. Yéndonos un poquito a la parte táctica, Tuchel me parece un tipo al cual se tiene que acostumbrar Guardiola, yéndonos directamente al trámite de los 90 minutos, porque como tal, el 5-3-2 base que propone el alemán, hace que el Chelsea, primeramente tenga dos conceptos muy interesantes y buenísimos, ser muy agresivos verticalmente, con un Timo Wegner, con un Kejavars, con un Sijic, con un Pulisic, por supuesto un jugador tremendo como lo es Mason Mount, y Guardiola, si bien está rodeado, como usted menciona, tanto en la parte dirigencial, como en la parte futbolística, con grandes artífices del juego, me parece que por ahí, puede quedar un poquito a deber, en cuanto a otorgar el protagonismo, o llevarlo como tal. Bueno, cada quien tiene sus variantes, y yo creo que en esta temporada, hemos visto al equipo, o a la versión de equipo más acabada de Guardiola, a mí me ha gustado mucho este City, hay gente a la cual no le gusta, dicen, es un equipo que me aburre, yo creo que sí, que el Chelsea tiene bastante menos gol, de lo que tiene el City, pero, no es que no genere situaciones, sino que le falta potencia, por ejemplo, si me preguntaras, qué jugador haría mejor, a este equipo del Chelsea, yo te diría que Erling Haaland, y seguramente, dentro del mercado, de lo que puede llegar a encontrar, qué futbolista, mejoraría el Manchester City, ahora que se va el Kun Agüero, y te diría que Harry Kane, no sé si va a pasar esto, pero bueno, será un buen tópico de discusión, para más adelante, a lo que voy, es que Guardiola, ha intentado ser mucho más pragmático, de lo que era con su estilo, con el 4-3-3, que utilizaban el Barça, que a veces parecía un 3-4-3, con la posición tan elevada, de Dani Alves, a veces, generaba que el medio centro, fuese el tercer central, y que hubiese un carrilero, por la izquierda, casi a la misma altura, de Alba, y que Messi casi jugara, bastante más atrás, de los dos puntas, insinuándose como media punta, son variantes, yo creo que, ninguno de los dos técnicos, es tal geométrico, como lo marcaste, entonces, Guardiola hemos visto, en esta campaña, como él, entendiendo, que, iba a disputar, si todo salía bien, la misma cantidad de partidos, que en otras campañas, pero, en un periodo, de toda la temporada, de 35 días menos, y sin pretemporada, viniendo muy cargado, y muy decepcionado, de la eliminación, contra el Lyon, entonces, él lo adaptó esto, tratando de que el equipo, se desgastara menos, sacó provecho, de cada uno de los jugadores, en sus funciones, para modificar un poco, el equipo, porque fíjate que defensivamente, siempre juega igual, yo te diría no, cuando juega Walker, de lateral derecho, y juegan, con Stones a la derecha, que cuando juega Laporte, juega Díaz a la derecha, y Stones juega a la izquierda, y Laporte juega a la izquierda, pero que cuando juega Stones, Stones juega a la derecha, y Díaz juega a la izquierda, y puede jugar Cancelo, puede jugar Sinchenko, puede jugar Mendy, ya estamos hablando, de una defensa, que varía mucho, encima de todo, le agrega esta variante, dice, yo quiero agregar un mediocampista más, y quiero que uno de mis mediocampistas, por eso hemos visto a Gundogan, proyectándose con tanto gol, en esta temporada, digo, si al lateral, en lugar de darle tanto recorrido, sobre la banda, y que se me desgaste, lo pliego para trabajar, junto con el mediocentro, para uno de esos medios, proyectarlo casi como un media punta, y que me dé llegada por el centro, bingo, el hombre encontró variante, dentro de algo, que probablemente antes, no lo hubiese pensado, yo no sé de dónde surge, como la mítica salida de la Volpes, y surge de la imaginación, de Juan Malillo, pero te diré, que sí, que el estilo Guardiola, la vocación de ir a buscar el partido, y de especular, sin la pelota, esa no la ha cambiado, él quiere ir a buscar el partido siempre, quiere tener el control, Guardiola es un, parece tener una personalidad, como obsesivo, compulsivo, él quiere controlar el partido, él no quiere que se le escape el partido, y dentro de ese control del partido, él no va a dar la iniciativa a un rival, y es algo que por ejemplo, como decías, probablemente Tuchel sí, él esté cómodo, jugando de un modo más reactivo, Me parece muy interesante, el análisis que haces sobre las piezas, porque es lo que planteaba llevar, digamos, formar el once base, que podríamos esperar, que va a parar tanto Pep, como Tomás, y después empezar de ahí, a analizar lo que podría pasar, cuáles serían las diferentes situaciones, dentro del encuentro, y sí, es totalmente lo que había pensado, porque yo no tenía bien definido, quiénes pueden arrancar, por las bandas del City, porque como dice, dependiendo de quién vaya arrancando por ahí, es como Guardiola puede jugar, es como se puede liberar Gondogan o no, es como si podemos ver, la inclusión de Fernandinho junto a Rodri, o incluso Rodri o Fernandinho, solos dentro del medio campo, ya después, hay cuatro artistas arriba, que te pueden resolver un partido, tanto el muchacho Maravilla Foden, con De Bruyne, que me parece el mejor jugador de la plantilla, también el propio Bernardo Silva, que viene subiendo muchísimo, y por supuesto, rellama a Resch, entonces, si bien estoy de acuerdo, en que Guardiola, tal vez no, no intente ceder, el protagonismo del partido, no cree usted, que el pragmatismo, el pragmatismo que ha mostrado, ha sido propiamente, el madurar, sobre las eliminaciones, que ha sufrido, no solamente con el City, sino también con los anteriores clubes, en la búsqueda, de una nueva orejona, y Guardiola se ha tenido que adaptar, porque me parece que en el camino, hasta esta final, en estos 10 años, ha sufrido bastante, porque ya él lo dijo, yo ya no tengo, cuando explicaba en el correr de la temporada, por qué Cancelo jugaba allí, dice, porque necesito, agregar un centrocampista más, entonces, si le preguntan a Guardiola, cuál fue el mejor partido, que uno de sus equipos disputó, estoy casi seguro, que va a hablar de la final, del Mundial de Clubes, que le gana Santos, en la cual golea Santos, donde, teóricamente, juega, sin ningún punta a punta, porque creo que jugó Fab, en el ataque jugaron Fabregas, Messi e Iniesta, entonces, con esto, con esto, te das cuenta de que Guardiola, si le das a elegir a Guardiola, y Daniel Alves, que es casi un mediocampista, y Jordi Alba, que es casi otro mediocampista, porque es un ala, un extremo, lo que sea, se jugó con dos defensores, ocho mediocampistas, y un arquero, y una vez creo que sabe jugar con los pies, entonces, creo que él prefiere eso, y dice, yo tengo que agregar a alguien, que me sume al equipo, y si dentro de las cualidades, de Cancelo, no está la atlética, de ir y venir, ir y venir, como por ejemplo, si la tiene Alves, si la puede tener Alba, entonces, porque también, aparte de ir, está cómo se regresa, y si cuando se regresa, no se vuelve bien, no se cubren huecos, el equipo tiene, sufre mucho para cubrir esos huecos, entonces, ok, ¿cómo hago, para que el equipo no se me desarme tanto, y siga, buscando lo que yo quiero, y creo que Guardiola, trató de darle esa vuelta, buscando, no, desgastar mucho atléticamente, a los jugadores, entonces, ahora veremos si lo ha conseguido, ¿no? Porque, yo creo que termina un poco mejor la temporada, que el City, que el Chelsea, pese a que me dirás que el Chelsea le gana, esos dos partidos en el final, y que bueno, que eso puede llegar a ser un antecedente negativo, nadie sabe, eso, o sea, hay veces que, que uno, tira a una finta, para confundir un poquito al rival, ¿no? Pero, pero bueno, veremos, veremos, yo creo que Guardiola, pensaba en algo cuando me mencionabas, en tu última intervención, antes Guardiola, iba a forzar el error del rival, o a doblegarlo, o sea, generando un error, generando una descompensación, yo creo que ahora, él, ha entendido, que puede jugar a inducir el error, que es algo que también se puede hacer, por ejemplo, con un poco menos de control del balón, cosas que le resultó más fácil, contra el París, porque entre comillas, el París, para mí, es un equipo, algo más ingenuo, que este, equipo del Chelsea, ¿por qué? Porque depende mucho de individualidades, y fíjate cómo en la vuelta, le falta Mbappé, y el equipo se cae. Sí, y que incluso, yo creo que ese mismo atraer al rival, ese mismo ponerle trampas, también es propio del Chelsea de Tuchel, porque, por ejemplo, yo estaba analizando el cómo, crea la salida de balón, el cómo empieza a hacer esos mecanismos, que le mencionaba desde el principio, en donde aprovechan la verticalidad de sus delanteros, la inteligencia, el IQ que tiene Mason Mbappé, para posicionarse en la posición correcta, para poder quebrar líneas de presión, no solamente atrayendo rivales, sino también recibiendo, y con una media vuelta tremenda que tiene, poder proyectar a sus delanteros. Si se fija usted, y supongo que lo ha analizado, los centrales descienden muchísimo, e incluso los carreleros, que nosotros entenderíamos, que son hombres de ida y vuelta, pero que buscan alargar el campo, y por ende también, partir un poco el esquema del equipo rival, bajan muchísimo para pegarse con los centrales, para o salir en largo, con buenos pies, como lo son los de Thiago Silva, los de Antonio Rüdiger, que ha venido creciendo muchísimo, en los últimos matices de la temporada, y encontrar al doble pivote con Jorginho, con un engolo canté, de un físico tremendo, y una técnica muy depurada, y por supuesto a Mount. Entonces, poniendo en relación al Paris Saint-Germain, como lo ponía con el Chelsea, me parece que este es un obstáculo, mayúsculo para Guardiola, y en cuanto a los antecedentes, yo coincido con usted, yo no creo que la semifinal perdida de FA Cup, sea un parámetro para poder delimitar, o analizar, que ese escenario va a ser el propio, lo que vamos a ver en el estadio de Dragao, para mí, Guardiola ahí plantea una prueba, y no sale, pero a fin de cuentas, de preferir la FA Cup, a la Champions, por supuesto va a ser la orejona. Lógicamente, no, se lesiona a De Bruyne en el partido, ataja al arquero de la Copa, que era Steffen, hizo algunas variantes, no tantas como en el partido, de la segunda vuelta del torneo, después de las semifinales, donde ya jugó Ney Tanake, jugó el Kun Agüero, o sea, jugó Sterling, que no venía siendo titular, entonces, creo que Guardiola dijo, bueno, vamos a soltar, incluso plantea una línea de tres, que arrancando con una línea de tres, muy clásica, es algo que casi no ha utilizado, si ha adaptado métodos, si ha utilizado variantes, coincido con lo del Chelsea, el Chelsea parece que te sale, como ahí, como de puntitas de pie, y que no te va a hacer daño, y de repente, te corta el medio, porque aparece Mount, porque aparece Werner, porque aparece Pulisic, porque tiene jugadores, que son capaces de, atacar muy bien el espacio, cosas que me imagino, que debería preocupar a Pep, yo creo que Pep, para tratar de minimizar esto, quizá dirá, si vamos a apretar hacia adelante, vamos a tener que estar muy activos, sobre los lanzadores del balón, si estamos un poco más cansados, vamos a ir un poco más atrás, para no ceder tanto espacio, que nos lastimen la espalda, entonces, yo creo que ahí está la clave, que tan compacto sea el City, que probablemente tenga la iniciativa del partido, para no permitir todo esto, pero bueno, el Chelsea también, me parece que, y lo hemos visto a lo largo de, de su recorrido hacia la final, juega de tres modos distintos, contra el Atlético de Madrid, contra el Porto, y contra el Real Madrid, siempre generando muchas situaciones, pero al Atlético lo estampilló, porque jugó, si mal no recuerdo, Hudson-Odoi de Carrero, entonces, casi era como un extremo, más Chilwell, que puede ser profundo, pero también puede regresar un poquito más, o Alonso, entonces, es un equipo que, si se te planta adelante, va a ocurrir como le ocurrió al Atlético, que se vio defendiendo con seis jugadores, entonces, a partir de que estás defendiendo con seis jugadores, y de que tenés a Suárez, que no puede hacer unas transiciones tan largas, y Joao Félix, que recibe casi al borde del área, es muy difícil que tu defensa termine sufriendo, entonces, Pep dice, bueno, yo partiré del punto que no quiero terminar tan profundo, pero tampoco quiero que me gane la espalda, y ahí yo creo que tiene un punto de preocupación, y después, cuando te mueven la pelota, te aparece entre líneas, porque hay primera, segunda jugada, o sea, es un equipo muy, muy inteligente, como decías, muy bien, hecho por una mente brillante, como es la de Tuchel. Y que precisamente, y tocando otra vez, el tema de la prueba, el anzuelo, el desperdiciar de cierta manera, entiéndase el término desperdiciar, la semifinal de la FA Cup, me parece que esa línea de tres, era para probar, cuánto podía ser vulnerado, al espacio por los tres atacantes del Chelsea, o los dos, y más los carrileros, porque si mal no recuerdo, el gol de los Blues, cae precisamente en una diagonal desde la izquierda, en donde cierran por el centro, y donde rompieron totalmente, me parece que el intervalo entre Benjamin Mendy, y a qué. Claro, sí, sí, atacó muy bien las espaldas, atacó muy bien los espacios, como por ejemplo, también el gol en la Copa, ataca el espacio, si no recuerdo mal, creo que entre Cancelo y Stones, entonces, ahí es donde aparece, la corrida, creo, quien llega al fondo, no recuerdo, creo que fue Werner, Werner asistencia para Sieges, entonces, claro, hay un lanzamiento desde el fondo, corta Werner, toma la defensa en ese espacio, entre central y lateral, y bueno, el equipo no había hecho dos cosas, primero la presión, bien sobre la salida, y después el cierre de líneas, estaban todos muy adelantados, y bueno, me imagino que Guardiola debe haber aprendido un poco de todo eso, porque yo creo que Guardiola tonto, si hay algo que es, que no es, es tonto. Guardiola no tiene un pelo de tonto, así tal cual. Pero tiene pocos pelos. Ok, entonces, ya tocamos un poquito lo que podemos ver, el guión del partido, los 90 minutos, los elementos titulares, y los diferenciales que pueden ser. En un momento dado, Don Vizca, usted, ¿quién considera que tiene más herramientas, para poder cambiar el rumbo del partido? Alguien que venga desde el banco, ¿Túgel o Guardiola? Y yo creo que, yo creo que los dos tienen muchas herramientas, pero, lo que pienso también, es que Túgel debe estar un poco más preocupado, porque tiene, la inquietud, de tres jugadores que habían sido fundamentales, que han tenido inconvenientes físicos, en los últimos partidos, no sabemos, dentro del hermetismo, que cubre, al Chelsea, como está en Mendy, dicen que, dicen que van a jugar todos, Mendy, Christensen, que ya fue al banco de suplentes, contra Gaston Villa, pero si fue y no jugó, no es una señal muy positiva, y después, sobre todo, en gol o Kanté. Me dirás, bueno, la posición de Kanté, está Kovacic, es verdad, es un gran jugador, es, el único campeón de Europa, de todos los que, aparte de Scott Carson, de todos los que pueden llegar, a estar dentro de los, creo que son, 23, son 46 jugadores, que van a estar con el uniforme, porque, serán los 11, más los 12 suplentes. Y, y Kovacic, sí, ha sido campeón con el Real Madrid, pero creo que no es lo mismo que Kanté, es un jugador, creo yo, un poco menos dinámico, y hemos visto, hemos descubierto a este Kanté, con la capacidad de llegar, con media punta, no sé si lo visionaba Sarri, porque, me imagino que Kanté, estaba muy cómodo, como él jugaba, en el Leicester City, pero Sarri dijo, el que va a jugar, delante de la defensa, como el, el, el controlador, de los tiempos, es Jorginho, y el que va a jugar, se va a tener que adaptar, a salir sobre, más, sobre la banda, porque no quería jugar Sarri, con un doble pivot, es Kanté. Entonces, ahora, pese a que tampoco se parece, en un doble pivot, Jorginho va un poquito más atrás, y Kanté va más suelto, incluso está recostado, sobre la derecha. Y, y le ha funcionado, Kanté ha evolucionado, enormemente, y así como Kanté ha evolucionado, por esa flexibilidad, que tienen los medios, el trabajo de los centrales, lo que te aporta, Thiago Silva, el equipo es otro, no se parece para nada, a ese cúmulo de dudas, que era, cuando estaba Frank Lampard, incluso mejoró, ofensivamente, pese a no ser, una potencia ofensiva, todavía, creo yo, que cuando se le incorpore, ese nueve, va a mejorar más, todavía. Sí, porque, por ahí, usted sabe, que en las redes sociales, hay muchísimas posturas, muchísimas formas, de ver, el análisis, del encuentro, y mencionaban, hombres importantes, y hombres claves, que podrían aparecer, y que claro, que tendrían que aparecer, como Ziyech, como el propio Kai Havert, viniendo del banco, por supuesto, de parte de los citizens, el Kun Agüero, o sea, nunca se puede descartar, a tu máximo goleador, o a Gabriel, no lo ponemos a jugar a Gabriel, o a Sterling, estamos hablando de tres, delanteros, creo que muy importantes, y en diferentes roles, que no nada más, cubren una zona, sino pueden ir por banda, o puede haber un cambio, en el modelo de juego de Guardiola, dependiendo de lo que, el Chelsea está imprimiendo, en ese momento, o lo que te pide el partido, si no te juega Sinchenko, te puede aparecer Sinchenko, o Mendy, si no juega Rodri, o viceversa, con Fernandinho, puede aparecer el uno, o el otro, son muchas realmente, las posibilidades, yo creo que Guardiola, si hay algo que ha logrado, es que, poco a poco, ha conseguido que este sea un equipo, de dos jugadores por puesto, sin grandes figuras, pero que dentro de todo este contexto, no haya, me imagino que hay alguien, que siempre en el fútbol, no está contento, si no juega tanto, pero, yo creo que él ha conseguido, que estén todos motivados, todos encolumnados, detrás de esta idea, de este sueño, y realmente, no sería una historia, a la par de la del Villarreal, pero sería, muy, muy, si el City gana, la Champions, sería un crecimiento, altamente, yo diría, remarcable, porque, me dirás, y bueno, lo consiguieron con mucho más dinero, con mucho más recurso, pero también me parece, que no han optado, por el camino, más corto, sino que, con Guardiola dijeron, vamos a ir por el camino, y no más largo, y habrá gente, que es muy romántica, que dirá, para mí, todos estos equipos, clubes millonarios, clubes estado, me dan igual, yo creo que no todos son iguales. Yo creo, Don Vizca, que, el que no aprecie realmente, el mundo del fútbol, va a poner esos matices, sobre la mesa, antes de ver, el crecimiento, que ha tenido, como técnico Guardiola, si eso es posible, y también, si tuje la gana, le van a mencionar, el fracaso del Paris Saint-Germain, siempre, como usted dice, va a ser alguien, no contento, con el fútbol, dentro de cualquier escenario. Es así, primero, es un gran honor, un alto honor, si Tuchel gane o pierda, llegar a dos finales, consecutivas, con dos equipos distintos, en el segundo caso, al cabo de, cuatro meses de trabajo, porque, Tuchel, si no me equivoco, fue nombrado el 22, en la campaña pasada, pudo apretar, para llegar entre los cuatro primeros, se había metido, en la final de la FA Cup, y perdió la final de la FA Cup, incluso en ese partido, con, Azpilicueta, y Pulisic lesionados, y ahora, tampoco pudo relajarse, en el final, ya si fuera porque, le pasó como al United, que, no sé, que ya sabía que, no tenía posibilidad de ser campeón, pero que iba a ser segundo, o le pasara como al City, que fue campeón, con el suficiente tiempo, como para poder planificar, todo lo que iba alrededor, de la final de la Champions, que es, el punto más importante, de hecho, fíjate algo, en prácticamente, toda la temporada, creo yo, desde noviembre para acá, el City tuvo que jugar, hasta más o menos, principios de mayo, mediados de mayo, siempre una vez, cada tres, cuatro días, recién en el final, cuando mal lo necesitaba, y fíjate que no tuvo, salvo Agüero, y un problema de tobillo, de desbroine, no tuvo, grandes lesionados, musculares, que son lesiones, lesiones de sobrecarga, lesiones de, de mucho desgaste, de mucho cansancio, entonces, esto es un gran punto, a favor de Guardiola, que la gente, quizá no lo vea, el trabajo de, de la táctica, al servicio del preparador físico, el trabajo del preparador físico, para poder conseguir esto, que, que tu orquesta, llegue, con aire al final, para poder, en el gran final, de, de la sinfonía, o del, o del concierto, sonar, toda, con toda potencia, y armónicamente, entonces, de acuerdo a la partitura, que pretende el director, eso es algo, que, no sé si a Guardiola, se le da mejor, que en otras temporadas, por una cuestión de azar, de resultados, de lo que fuera, pero en esta, se le ha dado mucho mejor, que en otras, me dirás, bueno, con el Bayern, planificó eso, me parece que con el Barça, en las temporadas, que llegó a las finales, le ocurrió exactamente, así también, porque había ganado la liga, con antelación, y pudo preparar bien, la final de la Champions, pero con el Bayern, preparó todo, para las semifinales, porque ya, creo que era campeón, en todas las campañas, al momento de la semifinal, pero, fracasó a la hora, de llegar a las finales. Con este, precioso simbolismo, en el que ha envuelto, lo que puede hacer Guardiola, lo que puede hacer Tuchel, si consigue en la orejona, llegó, casi al final, del podcast Don Vizca, preguntándole, ¿quién cree que se va a llevar, el campeonato? Esa es la pregunta, que todo el mundo, querrá, la respuesta, que todo el mundo, querrá saber, yo te lo, te lo pregunto a ti, Gilberto, ¿quién puede, quién puede ser el campeón, de acuerdo a tu, tu conocimiento? Si yo fuera político, ¿de quién te convencí? ¿Por cuál de estos candidatos, te convencí que deberías votar? Yo, le puedo asegurar primero, que quiero que gane el fútbol, entonces, tanto Tuchel o Guardiola, quien levanta la orejona, seré muy feliz, porque disfruto mucho de verlo semana a semana en la Premier, y de haber visto el crecimiento que he tenido desde Tuchel, desde el Dortmund, incluso antes, lo que pudo hacer en el París, con un vestidor complicado, en cuanto a tratar egos y demás, totalmente. También eso juega, ¿no? O sea, cuando, depende del proyecto que te encarguen, las herramientas que te encarguen, y luego la predisposición de esos elementos para estar, porque fíjate que hay algo que se da aquí, el equipo venía golpeado de la salida del ámparo, arropado por un ídolo, pero que evidentemente había tenido algunos cortocircuitos con el plantel, y él dice, fíjate que todo el mundo pensaba que el ámparo estaría muy identificado con Mourinho, y sin embargo, él dice, con el correr del tiempo en la profesión, me he sentido más identificado por Ancelotti, y aprecio mucho más Ancelotti, no sé si lo dijo en un momento de calentura con Mourinho, que lo había criticado antes de que Mourinho tomara el Tottenham, y estaba trabajando como analista de la televisión inglesa, pero él dice, el tiempo me ha llevado a apreciar un poquito más Ancelotti, y entendiendo que quizá Lampard tuvo un poco el ataque del ídolo, al frente del equipo, Tuchel no, llegó, y quizás, lo que te decía, estaban golpeados, y ávidos de poder cambiar su historia, de poder cambiar su destino, y lo hicieron, pero también porque la cabeza supo conducirlos en el sentido que ellos necesitaban en ese momento, y los jugadores a veces necesitan eso, necesitan el punto de la conducción, no le vas a poder enseñar a un jugador a definir, podrá dar un toque, pero la definición, el instinto del gol, perfilarse para la marca, ciertos elementos que ya tienen que tener de fabricar, ya los tienen que tener de fabricar, lo natural, pero en una variante táctica, en el ensayo de un movimiento, en el ensayo de algo que le vas a agregar al jugador, ahí sí está el entrenador de la primera división, entonces, yo creo que Tuchel, eso ha logrado que el equipo mejorara, y bueno, había muchos alemanes también, o muchos jugadores que habían pasado por Alemania, eso me parece que también es importante, esa parte filosófica de comprender un poco al entrenador, como para, no sé, para poder sacar lo mejor de ellos. Y haciendo referencia... Volviendo al tema, yo no te voy a responder así, como que gane el fútbol, porque el fútbol, yo creo que gana, siempre, siempre, el fútbol avanza, yo creo que va a ganar el City, pero puede fallar, puede fallar, o sea, me quedaba con algo que había escuchado de Marcelo Bielsa esta semana, de una entrevista reciente que dio, y Bielsa no pinta un panorama muy alentador, dice, para que todo esto mejore, cambie, y todos tengamos más jugadores al alcance, porque dice, no es que los jugadores ahora son muy caros, y son muy caros y los puede comprar el que más dinero tenga, son muy caros porque hay pocos, y hay pocos porque se están produciendo poco, porque se trabaja, no hay trabajo de abajo, o sea, los clubes están endeudados, tienen que vender a los chicos cuando tienen 15 años, entonces no lo pueden disfrutar, si todos bajáramos un poco nuestras pretensiones económicas, es probable que el fútbol tuviese más dinero para lo que tendría que tener, pero claro, lo tenemos que hacer todos, decía él, si lo hago yo, y lo hacen mis jugadores, y somos los únicos, eso no va a funcionar, porque mis jugadores van a verse en desventaja con el resto, va a venir un fulano, y nos va a comprar una pieza, que yo creo que vale 10, y le va a pagar 40, y se la va a llevar. Señores, como la plataforma me está indicando ya que hay una, o se va a cortar el tiempo, vamos a cortar el podcast aquí, ha sido un tremendo placer tenerlo en este espacio, Eduardo Vizcayar, Don Vizca, es tremenda la forma en cómo analiza, Bielsa de por sí, se podría decir que es un filósofo del fútbol, un tipo que entrena a futbolistas, pero también entrena a seres humanos, y deja matices muy interesantes, no solamente para el juego de la pelota, sino para la vida misma, bueno, se podría decir que usted es uno de los filósofos del análisis de la pelota, porque no solamente otorga matices para el análisis de un partido, sino simplemente también deja cositas que te pueden servir para toda la vida, en serio, un orgullo tenerlo aquí, y muchas gracias por darme el espacio, por favor si pueden mencionar a la audiencia, a sus redes sociales para que lo sigan, y me parece que obviamente va a transmitir la final el sábado, junto a Marion Reimers, y junto a Ricardo Murguía por Fox Sports. Así será, así será, cuenta con ello, y desde ya te agradezco la posibilidad de expresarme libremente, de un modo probablemente distinto al que pueda ser en otra tribuna, ves, por eso te digo, cada tribuna depende de los interlocutores, Un honor haberlo tenido aquí, reitero, nos vemos señores, vamos a despedir el podcast, ha sido un visca, ha sido un placer tenerlo aquí, se lo reitero nuevamente, qué bueno que le ha gustado la plática de fútbol, creo que a nosotros nos encanta este tipo de cosas, y bueno, señores, sin más por el momento, nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!